Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal y hoy como estaréis viendo en el título del vídeo vamos a hablar de lo que es la ficción sonora. ¿No sabéis lo que es la ficción sonora? Pues yo os cuento, son recursos de audio, pues digamos adornados con efectos y demás para enganchar a los oyentes. Seguro que si preguntáis a gente más mayor o las personas que tengáis ya cierta edad, podrán deciros o podréis corroborar que esta era la única manera anterior a la llegada de la televisión de tener pues eso, las radionovelas y todas estas cosillas. Era la única forma. Vamos, que era la única manera que tenían para meter a un radio oyente en este caso, un espectador dentro de una historia que no fuera leída. La ficción sonora, como os decía antes, también se conocía antiguamente como radionovela, pero es que además también se le reconoce como radioteatro, comedia radiofónica o audiodrama. Si queréis saber más sobre la ficción sonora y que os dé algunos ejemplos y algunas recomendaciones, queda a saber el vídeo. Bueno, pues como os decía en la intro, hoy vamos a hablar un poco de lo que es la ficción sonora. Pero antes de empezar a contaros un poquito más sobre este tema y ya os digo, daros algunos ejemplos y daros algunas recomendaciones, como siempre os digo, abajo en la caja de información vais a encontrar links a mis redes sociales, sobre todo donde estoy más activa normalmente es en Instagram. También vais a ver los links para uniros a Kelle Premium y a Kelle Plus, que son los dos grupos que tenéis para apoyar el canal y además pues os lleváis algunos, digamos, beneficios respecto al resto de usuarios. Como por ejemplo algunos vídeos exclusivos o, bueno, pues lecturas conjuntas que das por... Iba a decir Zoom, pero tampoco, siempre digo Zoom, no uso Zoom, uso el de Google, el Meet, Google Meet. Así que, bueno, que quedamos nosotros y hablamos de nuestras cosas y de libros, de libros también. Así que si os interesa y os apetece, abajo tenéis los links. Y además también os voy a dejar los links a los libros de los que os voy a hablar y también a una prueba, bueno, a una prueba de Podimo, donde podéis haceros usuarios y tener unas semanas, no recuerdo ahora mismo cuántas, gratis, para probarlo el tema de los audiolibros y creo que también hay alguna ficción sonora. Y también un código de prueba para Audible, donde Audible sí que vais a encontrar bastantes ficciones sonoras, algunas de ellas de las que os voy a hablar a continuación. Y también vais a encontrar el podcast, que no es ficción sonora, pero también te engancha de lo lindo y te ríes mucho, que tenemos Ester y yo, que se llama Kien is Reading y que, bueno, le damos por la cuarta temporada, os damos recomendaciones y le damos así un hueso de lo lindo. Así que, abajo os lo dejo todo. Y ahora sí que sí, vamos a empezar con la ficción sonora. Podríamos decir que la definición de ficción sonora es un formato, audio, audio, siempre de audio, ¿vale? en el que el oyente lleva su imaginación a otro nivel. Y os explico. Cuando tú escuchas un podcast o cuando tú escuchas un audiolibro, vale, usas tu imaginación en el podcast quizá un pelín menos, porque a lo mejor sí te vas imaginando lo que te van contando las personas del podcast, pero no estás usando tanto la imaginación. Cuando además escuchas un audiolibro, ahí sí que tu imaginación tiene que correr y tiene que hacer un montón de trabajo diferente y distinto al que usamos, al nivel que usamos cuando escuchamos una ficción sonora. Porque, por lo que os he dicho muchas veces, la ficción sonora, pues imaginaos, una que escuché yo de Agatha Christie, pues escuchaba la máquina de escribir cuando hacían un interrogatorio. se escuchan las llamadas de teléfono, se escucha como a través del teléfono, o sea, no es totalmente distinto, ¿vale? Al final un audiolibro, ya sabéis, en el 90% de los casos, el narrador narra el libro, interpreta a veces el libro, pero una cosa es interpretar y otra cosa es apoyarse con recursos sonoros. La ficción sonora, además, es una manera de que la audiencia, la persona que está escuchando, la persona que está al otro lado, crea que se encuentra en muchos momentos en el lugar donde está ocurriendo la acción, que eso ayuda, ya os digo, muchísimo. Hay muchas personas que creen que la radionovela o el radioteatro, que es lo que os decía antes, que era, pues, digamos, la tele del pasado, ¿vale? Como se entretenía la gente en el pasado porque no había otro formato, dicen que es lo más similar a la ficción sonora, y en parte sí, pero es lo mismo adaptado a día de hoy. Antiguamente, cuando hacían radioteatro, es cierto que hacían un teatro real y que luego se emitía solamente el sonido, de ahí que hubiera sonidos, hubiera cosas, porque en realidad había personas interpretando ese papel y entonces estabas, bueno, pues, tú escuchabas, pues, hoy se te va andando y se escuchaban pasos, este no se abre una puerta, si es que se abre una puerta, ¿por qué? Porque se estaba escenificando, ¿vale? Aunque solo escucháramos el ruido. A día de hoy no hay nadie abriendo puertas, o sí, pero bueno, o andando o lo que sea, o sea, hay dos personas delante de un micrófono que están narrando la historia y además, pues, hay un trabajo de postproducción, podríamos decir, donde se van, bueno, añadiendo todos esos sonidos ambientales que ayudan y que enriquecen muchísimo a la historia. Es lo que podríamos decir que es reinventar el antiguo radioteatro y, como os digo, es una manera diferente de leer una historia, de escuchar una historia y que enriquece muchísimo la historia. Ahora vamos a hablar un poco de los elementos de esta ficción sonora, de los elementos principales de la ficción sonora. Para poder llevar a cabo la ficción sonora, que únicamente, como entenderéis, se hace a través de la radio o cualquier plataforma, ya sabéis, ahora, pues, con los streaming y demás, pero vamos, en principio, la base es la radio. Es un medio que, como bien sabréis, es únicamente sonoro, así que todo vale para poder llevar al oyente, a meterlo dentro de la historia y a crear esa ambientación que os estaba diciendo. Pero tenemos cuatro elementos que son súper importantes dentro de esta ficción, donde recae, podríamos decir, todo el peso. El primer elemento que yo creo que tiene el peso fundamental son los diálogos. Los diálogos, bajo mi punto de vista y por lo que he estado informándome, deben ser muy fáciles, muy fluidos, muy entendibles, podríamos decir, ¿vale? Muy sencillos de entender y de seguir, porque pensad que el sentido del oído, ¿vale? Es un sentido bastante débil. Nos distraemos enseguida, no es como la lectura que te pones a leer y tienes que poner la vista encerrada en un sitio, no. Tú cuando estás escuchando, o yo por lo menos cuando me pongo a escuchar un audiolibro o una ficción sonora, yo hago 40.000 cosas a la vez. Así que es muy fácil que te despistes, por lo que decimos que es un sentido bastante débil. ¿Qué sucede? Que el diálogo es algo muy importante porque tiene que mantener al oyente enganchado a la historia, por lo que, como os digo, tiene que ser un lenguaje fluido, fácil, sencillo, fácil de entender. Segundo, debe tener frases cortas para que al oyente no le dé tiempo a desengancharse de la historia. Y tres, en cada escena o en cada momento no poner más de dos, tres personajes porque si no, ¿qué nos pasa también? Que nos liamos. Es muy complicado tener gente con voces totalmente distintas y luego las producciones no suelen tener un abanico de actores con muchísimos voces distintas, por lo que muchas veces nos podemos liar si tenemos en una misma escena más de tres, cuatro personajes distintos. Así que, como os digo, para mí los tres bloques principales es que sea un lenguaje fácil, que sean frases cortitas, breves y sencillas y tercero, que no haya más de dos, tres, cuatro personajes dentro de una misma escena para que no nos liemos. El segundo pilar, para mí, muy importante y prácticamente podría decir que fundamental dentro de la ficción sonora y en muchos más ámbitos de la vida es la interpretación. Digo en muchos más ámbitos de la vida porque en la ficción sonora igual que nos puede pasar en un audiolibro, igual que nos puede pasar en una serie de televisión o en una película, si el actor, tanto de doblaje, como el actor principal no tiene una buena interpretación, nos puede sacar de la historia nos puede desmotivar, nos muestra un desinterés absoluto. Si un intérprete es bueno, sabe interpretar, nos creemos todo lo que le está sucediendo al personaje gracias a la interpretación de ese personaje, de esa persona, quiero decir, de ese actor gana muchísimos puntos por lo que es para mí un punto importantísimo dentro de la ficción sonora, la interpretación. La música, la música es algo bajo mi punto de vista súper importante. Hay muchos momentos en los que, como pasa en los podcasts, como pasa en las series, hay momentos en los que tienes que dejar como un pequeño momento de descanso porque, claro, no puedes estar continuamente con la película, con la serie, con la ficción sonora. Al final podríamos decir que una ficción sonora es como si fuera una película pero sin imagen, o sea, que imaginaos al nivel de detalle que tienen que llegar. Pues música, música de ambiente, música, pues no sé, entran en un bar y una música de fondo que parezca así de un bar, no sé, ese tipo de cosas para mí es trascendental y ayuda muchísimo a que tú te puedas meter en la historia o que directamente no te case para nada. Y la última, y para mí también muy importante, son los efectos sonoros. ¿Qué diferencia, como os digo, una ficción sonora de un audiolibro simple y llano? Como audiolibro, esos pequeños puntos de, pues eso, cuando te suena el teléfono y no te pone, y suena el teléfono, no, se oye un teléfono sonar, está escribiendo a máquina y lo pone, y el chico escribía a máquina con fuertes golpes, no, taca, 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 se escucha. Entonces, al final, toda esa ambientación, todos esos efectos de sonido, todo eso hace que te metas más en la historia si cabe y que sin necesidad de narrarte, no sé, Antonio abrió la puerta y escuchó de fondo, no, se oye a Antonio, porque sabemos que es Antonio, porque luego se va a meter dentro de la situación o luego va a hablar o lo que sea, abrió la puerta, pues se oye la puerta abrir y de fondo se va a escuchar, o sea, es totalmente distinto, nos ahorra el tener que escuchar dónde está o qué situación está o en qué momento está o qué está haciendo, muchas acciones cortas, como en el teatro, por ejemplo, cuando vemos que abre la puerta o no pone, y no sé quién abrió la puerta, sí, lo pone en el guión, pero no lo pone luego, o sea, que no sé si me estoy explicando, me estoy enrollando mucho, pero creo que me estáis entendiendo. Al final, podríamos decir que la ficción sonora se basa de esos recursos acústicos como único medio de expresión para narrar la historia y atrapar al oyente, como se estaba diciendo. Al final, como os digo, la ficción sonora se, podríamos decir, se vale de todos esos elementos acústicos para expresar, para narrar la historia de una manera más atrayente, más rica, podríamos decir. ¿A qué os parece interesante? Yo personalmente creo que la ficción sonora es una de esas maneras en las que nos podemos adentrar, o para las personas, mejor dicho, o sea, va un poco enfocadas a las personas que se quedan a adentrar al mundo de los audiolibros, pero no acaban de cogerles el punto porque se piensan que al final es una persona leyendo de un libro y que es algo monótono o aburrido incluso. Y además, todo ello, toda la ficción sonora lo que va a hacer también es estimular nuestra creatividad. Ojo que yo llevo un rato aquí hablando de audiolibros y quiero hacer un pequeño inciso, una pequeña aclaración. Y es que un audiolibro y una ficción sonora no son lo mismo. Como os decía antes, un audiolibro es una persona leyéndote el libro que tú has comprado, no tengo aquí ninguno, pero no sé. Yo me cojo mi libro y me pongo a leerlo, si entonando, si haciendo algún tipo de variación, si hay varios personajes, tipo de variación de voces, lo que sea. Pero al final, un audiolibro no deja de ser una narración de un libro escrito. Cosa que una ficción sonora, como os decía antes, es como si a vosotros os ponéis a ver una serie y le quitáis y apagáis la tele y dejáis solo el sonido. Sería algo parecido para deciroslo así rápidamente y que veáis la diferencia. Otra de las diferencias entre un audiolibro y una ficción sonora es que, por ejemplo, el audiolibro, como os digo, no deja de ser una lectura de un libro escrito. Entonces, aquí el narrador no se salta un punto, no se salta una coma, es exactamente lo mismo. Vosotros, de hecho, podéis, y yo lo he hecho, coger el libro físico o el libro en digital e ir siguiendo con el dedito lo que va narrando el audiolibro porque veréis que no se salta ni en un punto, ni una coma, ni un nada de nada. Menos en el audiolibro de Ángel Martín, que él le mete chascarrillos como el que no quiere la cosa. Podríamos decir que aquí el narrador de la historia interpreta, como os decía, la historia, pero no deja de leer lo que pone. Que se ciñen al texto original, vaya, que leen y ya está. Por otro lado, la ficción sonora al final es una adaptación de la obra, o sea, tanto se adapta, bueno, todo, en el más sentido de la palabra, se adapta al guión, se adapta al texto, se adapta a todo. Por poneros un ejemplo práctico, la novela Todo esto te daré de Dolores Redondo tiene aproximadamente unas 662 páginas, si Amazon no me está engañando. Su versión en audiolibro tiene una duración de unas 20 horas y media aproximadamente, que sería lo que tú a velocidad normal tardarías aproximadamente a leer la historia. Vale, que puede variar en función de la velocidad que tenemos leyendo cada uno y la velocidad que pongamos al escuchar el audiolibro. Yo, por ejemplo, al 1x yo no escucho prácticamente nunca ningún audiolibro, pero siempre lo pongo al 1,25, 1,40 incluso. Así que no llego al 1,5 porque me parece demasiado acelerado, pero 1,40 como mucho sí que me pongo. Así que, pues entonces en lugar de 20 horas, pues a lo mejor son, yo qué sé, 17 horas. Pero al final conviertes esas 662 páginas escritas en horas de lectura. Pero en cambio tenemos su formato de ficción sonora que está disponible en Audible, que aprovecho y os digo que es maravilloso, que tiene una duración de 3 horas 44 minutos aproximadamente, no llega a 4 horas y te cuenta la misma historia. Podríamos decir que la ficción sonora sería como la adaptación que se haría para una película o para una serie, pero donde solamente usamos recursos de audio, ¿vale? Así que abaratamos costes también. Huelga decirlo, pero se abaratan costes porque todo lo que es no hacerlo audiovisual, si están en una, por ejemplo, en todo esto te daré, pues en vez de irse a La Rioja a grabarlo, lo hacen en un estudio en Madrid, en Malasaña, en un menos 2, en un bajo, y ya está, pues eso que se ahorran. La producción, amigos, la producción. Yo creo que me he explicado correctamente. Si tenéis alguna duda, alguna consulta o alguna apreciación que hacer, abajo en la caja de información tenéis libertad absoluta para explicar lo que queráis o preguntar lo que os dé la gana. Yo os intentaré contestar a la mayor brevedad posible. Una vez ya os he explicado un poco de cómo funciona el rollo y de qué se trata y de qué va y conocidos los conceptos y elementos de la ficción sonora, voy a hablaros de algunos que he escuchado y que para mí son las mejores obras de ficción sonora que he escuchado. Son siete y voy a intentar que no, bueno, no explicaros demasiado y que, bueno, que os pique el gusanillo para escucharlos. Cabe destacar que esto no es un ranking, no está en número uno el mejor y el siete el peor, no. He ido anotándolos tal como me iban, los iba recordando y los he ido apuntando en ese orden, en el orden del, de la neurona del Aya en cuanto iba dejando salir los nombres. Ya está, nada más. Y obviamente, como siempre os digo, o no lo digo nunca, ahora que pienso, estas opiniones son totalmente personales, así que si opináis lo contrario, por favor, con toda la educación del mundo, abajo pues os leo y compartimos un diálogo muy amigable. Del primero que os voy a hablar es de un programa de podcast y diréis, empezamos mal, no me explico. Del primero que os voy a hablar es de programa Negra y Criminal que antes estaba en Podium Pop... Podium... Que antes estaba en Podium Podcast. Ahora no sé directamente dónde está. Yo he escuchado algunas ficciones sonoras que ahora os explico en YouTube. Os intentaré dejar abajo alguna de las mejor citas que he escuchado. También lo podéis encontrar en Audible, en Spotify, en iVoox. Hay programas sueltos de los antiguos, pero que son para mí los mejores. Hay ficciones sonoras, hablan también de casos, bueno, casos reales y demás, pero hay algunos capítulos que se llaman la ficción, ficción sonora, donde recrean pues muchas cosas. Para mí, sin lugar a duda, el mejor de todos es el del Crimen de Puerto Urraco. Ese es brutal y es una ficción sonora que a mí me puso los pelos como escarpias la primera vez que lo escuché. Así que os lo recomiendo infinito. Ya os digo, os los voy a intentar dejar abajo en la caja de información. Y si no, por favor, buscad Negra y Criminal. Os intentaré ir dejando por aquí portadas y cosas de estas. El segundo es muy similar y se llama Hablas miedo de Mona León Simignani. Mona León Simignani también participaba en Negra y Criminal, así que voy a seguir hablando de ella. Ella es maravillosa. Mona León Simignani tiene unos audios, unas ficciones sonoras que son para mí de las mejores que he escuchado nunca. Y os la recomiendo muchísimo. En ambos casos, y aquí voy a hacer un pequeño mix, aunque ahora, bueno, voy a hablar primero de Hablas miedo y ahora os cuento. Hablas miedo pasa un poco lo mismo. Hay ficciones sonoras y hay, pues, casos, ¿vale? Pues hay casos reales en los que te cuenta un caso real de true crime, pero que entre medias te va ficcionando lo que va pasando. Por ejemplo, el caso de Ed Kemper. El caso de Ed Kemper, cuando empieza a explicar la historia de este asesino en serie, no empieza y el señor Ed Kemper, que nació un 9 de abril del 1743, me lo estoy inventando, en Iowa, Mississippi, también me lo estoy inventando porque en Iowa me parece que no está ni en Mississippi ni si tiene nada que ver. Cogió un día por la mañana la escopeta en casa de los abuelos y le extenderse de brajo tres tiros a cada uno. Tampoco. Allí lo que pasa es que una persona que interpreta a Ed Kemper, otra persona que interpreta a la abuela y otra persona que interpreta al abuelo, pues están allí hablando, dialogando, y sucede todo esto que os acabo de contar, pero nadie te lo cuenta, sino que tú escuchas cómo está pasando. Y eso hace que te metas en la historia de una manera que es alucinante. Deciros tanto de este como de Negra y Criminal, que juega con guiones súper rápidos, como os decía, con lenguaje súper sencillo de entender y muy de la calle. O sea, como podría hablar el señor Ed Kemper, como podría hablar yo, como podría hablar mi tía Lapaqui. O sea, en general son lenguajes muy, muy simples. Además, en muchos casos juega con guiones, aparte de esos guiones rápidos, juega con audios reales y, bueno, pues mete también informativos reales y demás. O sea, que es brutal. También, sobre todo más los de Mona León Simignani, los de Hablas Miedo. Hay algunos casos que recrean, por ejemplo, había uno que hablaba de un relato de Sherlock Holmes y demás. Y en algunos casos la propia Mona León Simignani lo que hace es romper esa cuarta pared y como hablar directamente al oyente, pues diciendo, ¿verdad que no te crees esto que ha pasado? O, ¿tú qué harías? O, mira este lo que está haciendo. O sea, no sé, como que intenta dialogar como si fuera una conciencia, una voz interior. A mí es que esas cosas me alucinan. Y muchas veces también avisa al oyente esa voz, esa cuarta pared, ese personaje adicional, podríamos decir, de lo que va a venir, de lo que va a suceder, de... Estate atento, ya verás, ya verás lo que se viene. O, acuérdate de esto, que luego ya verás tú que esto va a ser interesante. Cosas así. A mí, la verdad, me alucinan y yo soy súper fan, súper fan. Hay cosas de true crime, hay cosas que no. Pero bueno, o cosas más sangrientas y cosas menos, también os diré. Pero bueno, yo os lo recomiendo un montón. El tercero que había puesto en la lista, del que ya os he hablado y os he puesto de ejemplo, es Todo esto te daré de Dolores Redondo. Yo no me he leído el libro, sinceramente. Primero escuché la ficción sonora y luego con el tiempo... No, mentira, primero escuché el audiolibro y con el tiempo descubrí que estaba la ficción sonora en Audible. Y lo escuché. Vamos, la noche y el día. No quiero decir que el audiolibro estuviera mal narrado porque sería completamente mentira. Pero sí que es cierto que el escucharlo, el abreviarlo primero en una cuarta parte, o sea, en vez de 16 horas, escucharlo en prácticamente 4. Y con ese apoyo de, pues, el sonido ambiental, los sonidos de fondo, todo eso ayuda muchísimo. En esta historia vamos a conocer a una pareja. Ahora mismo no recuerdo bien cómo era el caso. El caso es que uno de ellos, bueno, fallece y el otro se va a la residencia familiar allí a decir Oye, mira, que es que yo soy la pareja de vuestro hijo, vuestro pariente, que acaba de fallecer tristemente en un accidente de tráfico. Y bueno, pues que aquí he venido. ¿Y para qué has venido, chato? ¿Para qué has venido? O sea, ahí empieza... O sea, os lo estoy diciendo mal, no, fatal. Pero por favor, este libro tenéis que leerlo. No penséis en lo que os acabo de decir. Leed este libro y punto. El cuarto de este libro, ya os he hablado, audiolibro, no ficción sonora, ya os he hablado anteriormente. Se llama La hija inmortal. Y está narrado por Pepón Nieto. Y la chica, creo que se llamaba Sara algo... Nombre, no me acuerdo. Os dejaré por aquí la imagen. Este está en Odevo. Lo escuché hace muchísimo tiempo. Y la verdad es que es un libro que te pone también los pelos como escarpias. Un padre y una madre que tienen una hija. La hija fallece. ¿Vale? Y bueno, pues les ofrecen a los padres la posibilidad de que su hija sea, entre comillas, inmortal. Con una inteligencia artificial, una especie de robots. ¿Vale? Y aquí va a empezar el declive de la historia. O sea, aquí va a empezar eso. A correr piernas para que os quiero. Y a tirar para adelante como los de Alicante. Yo la verdad es que os lo recomiendo un montón. Y que nada, que si queréis escucharlo es maravilloso. Con unas... Lo que os digo, con una ambientación brutal. Y está muy muy bien. Y la historia es fetén. Del siguiente que os voy a hablar, y parece mentira, es de La novia gitana y La red purpura de Carmen Mola. Yo no he leído la trilogía de La novia gitana todavía. Y prácticamente creo que no lo voy a hacer. No es una trilogía que me llame en exceso. Y con la afición sonora yo ya me doy por más que satisfecha. Porque me ha gustado muchísimo conocer al inspector a Elena Blanco de esta manera. Es, como os digo, una ficción brutal. Está muy bien hecha. También está disponible en Audible. Me estoy dando cuenta que prácticamente todos van a estar disponibles en Audible. Y os recuerdo que abajo vais a tener un link para haceros una prueba gratis por si queréis probar. O si queréis escuchar estos y dejarlo y ya está. Me falta el de La nena, que creo que es el tercero de la trilogía. Y no sé si van a continuar, pero yo lo voy a seguir escuchando en este formato. No me voy a pasar al formato leído ni al audiolibro. Creo que estos libros ganan muchísimo en este formato. Ojalá hicieran también los de Santiago Díaz porque sería la bomba. Así que si os queréis adentrar en el mundo de Carmen Mola, pero os da un poco de reparo, como era mi caso. O os da pereza, también podéis decir la palabra pereza. Pero queréis conocer a la inspectora Elena Blanco. Es una opción muy válida y muy buena. Total, ahora también tenéis la serie en A3 Player, que yo no he visto. Pero yo me huelo, me imagino que va a ser algo similar a lo que hemos escuchado en esta ficción sonora. La sexta que os recomiendo es la desaparición de Agatha Christie. Os lo he dicho antes, es una historia de la que yo os había hablado. Y es una historia en la que nos vamos a ir al año donde Agatha Christie desapareció. No sé si sabéis que Agatha Christie, cuando descubrió que su marido, Percival Christie, me parece que se llama Percival, creo que sí, le fue infiel con una mujer, cogió y dijo, pues me voy. Y cogió su coche, dejó a su hija, dejó a su marido y se fue. Y se fue, que no dijo ni aquí estoy, ni aquí me planto, ni nada. 11 días estuvo desaparecida la Christie, 11 días estuvo por ahí perdida. Y en esta ficción sonora vamos a descubrir, pues un poco de la mano del investigador, cómo se investigó esa desaparición de la Christie. La verdad es que está muy bien narrada, a mí me gustó mucho, lo disfruté un montón. Y ya os digo, esos toques como escuchar a alguien fumando pipa, que parece una tontería, pero genial. O escuchar el pasar las hojas del periódico, el escucharles, cuando entraban dentro de la comisaría de Scotland Yard y preguntaban y no sé qué, y se escuchaban las máquinas de fondo, o sea, las máquinas de escribir de fondo. Para mí es brutal. Yo os lo recomiendo mucho, tanto la historia, porque de por sí la historia está fenomenal, como en concreto esta ficción sonora. Y ya por último, pero no menos importante, porque ya os he dicho que no iba en orden de preferencias, os voy a hablar de una ficción sonora que a mí me ha sorprendido muy gratamente, me ha gustado mucho y que os tengo que recomendar 100% porque primero, está hecha, además, hecha, producida, grabada y todo por una chica a la que le tengo muchísimo cariño y que además sé que ha puesto todas las ganas, toda la carne en el asador en escribir la historia y no solo en escribirla, sino en realizar. Todo el mogollón que supone una ficción sonora. Os estoy hablando de Susurros, una ficción sonora de Qué Libro Podcast de Elena Cholent. Este lo tenéis disponible en iVox, creo que lo tenéis para la opción de oyentes. Yo me hice miembro unos meses para poder escucharlo con tranquilidad y también para darle mi apoyo a Elena y, la verdad, lo he disfrutado muchísimo. Sí que es cierto que había momentos en los que me daba la risa y me reía, pero es que no tiene nada de risa, pero no me reía por lo que pasa, sino por una frase que se repite mucho y es que a mí me daban la risa cada vez que la escuchaba a él. Hola, churris. Elena, no me estoy riendo de ti, pero es que de verdad es que me mata, eso me mata. Bueno, la historia de Elena nos va a llevar a una desaparición de una, creo que era youtuber o podcaster, no sé si me hubiera sido podcaster o youtuber, muy famosa, que era muy famosa principalmente por hacer ASMR, ya sabéis, eso de hacer ruiditos y todas estas cosas. Bueno, pues vamos a adentrarnos en lo que es la investigación. Hay una periodista que descubre que había mensajes un tanto extraños en los últimos vídeos de esta influencer y bueno, pues la verdad es que está muy bien hecho, me ha encantado cómo le da textura, podríamos decir, a las llamadas telefónicas, cómo cambia voces, cómo se aleja, o sea, no sé, yo me la imaginaba en su casa grabando trozos para aquí, para allí, luego montarlo tuvo que ser, Elena, yo desde aquí me quito el sombrero porque el montar eso tuvo que ser lo más y ya os digo, ya simplemente el escribir la historia, la historia ha estado fenomenal y os la recomiendo muchísimo. No sé si Elena lo tiene abierto, si no, por favor, pasaros por allí, darle una oportunidad, haceros miembros, si tenéis que haceros de iVox porque la verdad son seis capítulos, creo, se les escucha bastante rápido y engancha, que es lo mejor, así que bueno, pues yo desde aquí todo mi apoyo a la ficción sonora de Elena Choren de Susurros y bueno, pues que ojalá os guste tanto como a mí y lo disfrutéis tantísimo y esto yo creo que yo no se lo he llegado a decir a Elena nunca, pero Elena, me ha alucinado tu ficción sonora, por favor, que haya más. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí pues las ficciones sonoras que os quería recomendar y bueno, pues explicaros un poquito la diferencia entre el audiolibro y la ficción sonora porque muchas veces pensamos que es lo mismo, pero no tiene nada que ver. Si habéis llegado a este punto del vídeo, por favor, dejadme, pues no sé, ya se me acaban los argumentos y la metodología. Una taza, yo aquí estoy, que esto se me va a quedar frío, pero bueno, es lo que hay. Alguna que le gusta darle a la sin hueso. Una tacita, humeante o no, lo que queráis. Y nada, que muchísimas gracias, como siempre, por haber llegado hasta ahí. Muchas gracias, como siempre, por estar aquí. Otro vídeo más, que espero leer vuestros comentarios abajo y que nos vemos muy muy pronto. Ah, y si tenéis... Ay, perdón. Ah, y si tenéis alguna recomendación que hacerme, pues libres sois y yo me las anoto. Espero que os haya gustado, como os digo, y nos vemos muy muy pronto en el próximo vídeo. Un beso muy gordo y cuidaos. Ready.